El tiempo sigue corriendo para que el gobierno central justifique los métodos bajo los que se adjudicó el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. La sala de lo constitucional concedió 10 días hábiles para que se especificen los parámetros porque se otorgó la exclusividad del uso de carriles privados en la vía pública a una empresa privada. Precisamente, Zipago, a través de su presidente Miguel Castaneda, defendió la legalidad del proyecto y advirtió de las implicaciones que se darían por una posible inconstitucionalidad. Además de constitucional, nosotros creemos que el proyecto genera un cambio estructural para el nuevo San Salvador. Claro, nosotros somos respetuosos, pero lo que hay que ver es las consecuencias de un momento dado todo el sistema de transporte como está funcionando y cuáles son los cambios estructurales que se están haciendo y hacia dónde vamos. Por su parte, Catalino Miranda fue cauteloso al referirse si uno de los proyectos insignias del gobierno tiene vicios legales y lo único que espera es que el problema se solucione. Nosotros como empresarios y como parte de estos proyectos, lo que hacemos es solicitarlos, participar en licitaciones, participar en una cosa, participar en otra. Ahora, si hubieron vicios de ley interna y hay agravio en algunas otras compañías, algunas otras empresas que se sientan agraviadas, ya nosotros como empresarios creo que no tenemos muchas respuestas sobre esto. La demanda en contra del CITRAMS fue presentada por otros transportistas, mientras que los magistrados de la Sala de lo Constitucional tendrán la última palabra. Por su parte, el Ejecutivo dijo que presentarán en el tiempo la información requerida. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Ingmar Batres. Gracias. Gracias. Gracias.